Y es algo que no nos esperábamos Esta noticia a nosotros nos interese muchísimo Alcanzar la plenitud tienes que casarte y tener hijos La verdad es que solamente Dios sabe el milagro de la vida, si se dará o no Cuando te pasan estas cosas es cuando te cambia de verdad la vida Angelique Boyer y Sebastián Rulli tienen más de 7 años juntos Y ahorita la pregunta que más predomina es ¿Por qué aún no han tenido hijos? Angelique está viviendo al máximo a sus 30 Mientras que Sebastián Rulli también está bastante joven Entonces al ser una de las parejas más sólidas de la farándula ¿Por qué no han tenido descendencia? El año pasado a través de una entrevista Angelique Boyer declaró Creo que hoy en día estamos dándonos cuenta de que hay sobrepoblación Hay que ser muy conscientes de eso Que es una gran responsabilidad Y que al rato no vamos a tener agua Entonces yo si me pongo a pensar en esas cosas en un futuro La relación de los actores ha sido catalogada Como una de las más estables y bonitas Pues además de ser pareja Han demostrado que son los mejores amigos A pesar de que no están casados Los dos están sumamente comprometidos el uno con el otro Y afirmaron que no necesitan ni un anillo ni un papel Para demostrar su amor Sin embargo lo más sorprendente de todo Fue que después de un tiempo la revista TV Notas Sacó un artículo afirmando Que Angelique Boyer era estéril Y que esta era la principal razón por la cual No le podía dar hijos a Sebastián Rulli Una fuente cercana dijo en esta entrevista Que Angelique era estéril Y que esto le causaba contratiempos con Sebastián Rulli Pues el actor sí quería otro hijo Recordemos que Sebastián ya tiene un hijo Él y Cecilia Galeano se enamoraron a primera vista Sostuvieron un noviazgo en 2007 Y en el 2008 decidieron casarse Posteriormente y durante varios meses Buscaron tener un hijo Pero no lo consiguieron Fue por eso que tuvieron que recurrir a un tratamiento de fertilidad Tristemente perdieron a su primer bebé No obstante la buena noticia llegó pocos meses después Y Sebastián y Cecilia pudieron tener el hijo Que durante tanto tiempo estuvieron esperando El 15 de enero del 2010 nació Santiago Pero un año después Una revista de farándula Captó a Cecilia Galeano Mudándose de la vivienda de Rulli Por lo que empezaron los rumores de separación Los cuales más tarde serían confirmados Esta sería una de las razones Por las cuales Angelique se siente tan frustrada Pues se asegura que ella no puede darle otro hijo a Sebastián Aún así Angelique Boyer Negó absolutamente todo Y dijo que para nada era cierto De igual manera Sebastián Rulli afirmó Que su etapa de ser papá ya había pasado Y que no le interesaba tener otro hijo Sin embargo Una persona cercana a ellos Afirmó que esto lo dijeron Simplemente para evitar los señalamientos Y que le estuvieran repite y repite A Angelique que no podía tener hijos Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye 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 Bye